hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo al canal hoy os quiero enseñar algo que he conseguido esta semana y que os puede ir súper bien a vosotras ante todo uno tiene que ser una buena clienta yo ya lo soy de hace como bueno desde el tiempo que llevo aquí en Gandía pero yo creo que voy casi cada semana a comprar algo si no es cola es cinta de doble cara si no voy a comprar pinturas para pintar mi comedor mi habitación terraza lo que sea y bueno soy una súper clienta de pinturas monduber y eso que trae pues bueno pues que sean tan atentos como para guardarme este tipo de cositas mirad qué chulo son álbumes que ya son de otros años o ya se les ha acabado la venta y bueno y tienen papeles preciosos estoy súper contenta porque no es la primera vez que lo hacen y luis el chico que vende la tienda siempre intenta guardarme algunos de los que a mí me gustan no todos son bonitos porque no todos son bonitos la mayoría tienen una textura como muy como demasiado gruesa e incluso como diría yo con una especie de cola así un poco rara pero vais a ver que alguno de estos papeles los voy a reutilizar para para mi journal así es que animaros y si tenéis una si sois buenas clientas y tenéis una tienda de confianza y porque les sobran un montón de libros ya os digo que no todos son bonitos pero de algunos se puede sacar alguna cosa chulísima así es que voy a enseñar lo que voy a hacer con algunos con algunos de estos papeles es una buena idea aprovecharlo porque el papel vale caro vale caro esto es un hobby un poco y a veces no todos los meses está una para comprar papel así es que chicas mirar qué chulo os lo enseño mirar este es uno super grandote los papeles luego os diré lo que miden pero alguno que otro mide más de 40 por 40 mirar qué chulo aquí se puede sacar ahora os lo enseño qué cosas más chulas y bueno ya sabéis que no soy yo mucho de colorín pero aquí hay cosas que me han gustado muchísimo y que las voy a aprovechar un paso a enseñaros lo el álbum es tan grande que me voy a tardar en algo bueno algún papel no sé no me gusta nada porque bueno se pueden aprovechar para hacer incluso jornal mira a mí esto así que me gusta para una portada para hacer una portada os voy a ir enseñando así rápido y me encanta mirar 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 este va para un jornal que esta parte de aquí me encanta esto esto va para la portada en un jornal segurísimo la textura a ver el gramaje no sé de cuánto debe ser lo que sé 200 gramos no sé más o menos pero mirar qué chulada de aquí se pueden utilizar incluso trocitos de aquí para recortar no me digáis que no está hecho mirar de aquí madre mía para esos jornal vintage no me digáis que esto no se puede utilizar es una pasada he tenido una suerte no siempre hay bonitos esto por ejemplo a mí no me gusta mucho bueno este de libros y se puede utilizar también para algo a ver esperar mirar 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 qué chulo me encanta esta parte de aquí me encanta para para otro jornal una chulada esperar que voy cortando para no enseñaros tanto papel mirar qué chulo todo esto voy así un poquito rápido esta parte de aquí también me encanta es el trozo de una puerta como de un si puede una puerta es muy chulo a ver aquí hay algún tono verde no sé para lo que quiera hacer algo así como muy o incluso para hacer recortes para un project life para rellenar la página estás mirar esto me encanta qué bonito súper chulo súper 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 qué bonita y creo que el ancho mirar qué bonita por favor es como el típico el azulejo este que se lleva ahora qué bonito me encanta este también me gusta para hacer otro jornal a ver qué más bueno por aquí tengo algún flamenco pero bueno lo dicho puede servir pues eso para recortar y hacer un trocito de si alguien hace project life de la página del verano que puede estar chulo incluso mirar podemos a ver si os puedo enfocar bien podemos incluso recortar algún algún trocito de estos la verdad es que podemos aprovechar un montón de cositas por favor los voy a utilizar todos los voy a ir recortando los voy a ir envejeciendo y mirar qué tickets más chulos por favor estoy entusiasmada hasta esta también la voy a aprovechar incluso este cartelito también lo voy a recortar mirar si se pueden aprovechar cositas e incluso los relojes mirar qué chulo se puede recortar y utilizar para nuestro para nuestro journal mirar aquí tenemos más palabras que pueden por ejemplo estar aquí se puede recortar y dejarla para un letrerito así es que animaros ir a una tienda y suplicarle que os dé un pedacito un librito de estos que están súper 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 mirar qué chulada para hacer la portada de un para decorar cualquier cosa la verdad el bullet journal el midori yo que sé para cualquier cosa mirar qué bonitas las letras se pueden utilizar todas en azul y ahora os voy a enseñar de lo con haya un poquito más os voy a enseñar el siguiente mira de aquí también tengo un par de ideas esto va así mirar todo lo que se puede recortar aquí por favor qué chula me encanta que me gusta un papel más que un tonto un lápiz esto no me gusta nada supongo que habrá gente que sí que le guste pero aquí podemos utilizar alguna que otra cosa por ejemplo yo voy a recortar esto de aquí a ver lo veis si voy a recortar alguna que otra cosa este papel me ha gustado no sé por qué porque el rosa no me suele gustar mucho pero no sé por qué alguna idea tengo que tener seguro mira de aquí de aquí podemos recortar lo que es el letrero y bueno alguna página de aquí incluso podemos utilizar el papel para hacer las páginas de un young journal mirar qué chulo me encanta no sé si lo veis bien esto también lo voy a recortar todo incluso la niña también voy a recortar el letrerito y esta página no sé vosotras pero yo estoy encantada me encantan los papeles bueno mirad he recortado algunas cositas no todo y voy a enseñaros lo que he hecho en estos dos o tres días este vídeo pasado lo grabé el miércoles que fue cuando me regalaron los papeles y bueno he estado recortando os voy a enseñar mirar por ejemplo estos pedacitos de papel para que los he utilizado os los enseño a ver mirar esta es mi agenda para las que sois nuevas deciros que a mí me gusta documentar si no todos los días pues casi y mirar veis aquí le he puesto pues eso un detallito este pedacito de papel un recorte como este pues he hecho este trocito de papel y por ejemplo alguno como éste podéis ir a instagram y ahí dejaré pues lo que va a ser la siguiente página mirar octubre empecé así en rosita digo pues nada voy a ponerlo un detallito así seguramente voy a poner voy a hacer esta noche si me da un poquito de tiempo esta página y os la dejaré en instagram para las que sois nuevas pasaros por por mi página pues lo dejaré por aquí debajo y veis pues ahí cuelgo unas poquitas más de cositas que hago así con el scrap bueno deciros eso que he recortado un montón de cositas algunos de estos papeles mirar por ejemplo todo esto así se puede recortar se puede aprovechar para cualquier cosa y bueno voy a pasar a enseñaros algunos de los recortes que ya tengo hechos tengo dos pegotillos como ese y mirar he cogido toda esta página mirar la cantidad de recortes que tengo mira esta también la he cortado que no se me había ocurrido al principio pero luego pensé no lo tiró no lo tiró ese pedacito de papel un pedacito de papel es un trocito de tesoro para las que somos escraperas y bueno como veis he recortado todo esto y lo he entintado con tintas distrés para para hacer un efecto así un poquito más vintage bueno mirar también pues he recortado toda esta página entera a ver aquí hay un montón mirar si hay madre mía tengo que separarlos un montón bueno hay estos dos que venían solitos en una página y bueno mirar la cantidad de papeles está claro que todo esto lo voy a entintar en envejecido incluso luego aquí podemos recortar un papelito en blanco y para ponerlo en cualquier para escribir algo en nuestro diario y bueno mirar un montón de recortes de este tipo mirar todo lo que he llegado a recortar bueno os dejo algunas de las palabras para las que hacéis en través en el diario de viaje pues mirar hay un montón de palabras de de palabras de países bueno pues eso un montón de recortes que podemos aprovechar de algunos de los libros que nos pueden regalar en una tienda de papeles de pinturas bueno deciros que ya os dije que esta página me gustaba mucho y voy a hacer un journal ya lo tengo ya lo tengo para empezar a hacer las libretas y seguramente va a ser cosido y bueno deciros que he ido probando muchas cosas a ver por aquí tengo otro a ver un momentito bueno mirar este es uno y este es el otro todavía no lo tengo hecho por dentro pero mirar que la verdad que he podido aprovechar aquí voy a poner alguna etiqueta de las que ya tengo y bueno pues nada deciros que a ver por aquí tengo alguno que otro más mirar está qué bonita no sé si lo podéis ver bien yo creo que sí pero todos estos trocitos recortando los se pueden utilizar para muchos para muchas cositas y bueno mirar os voy a ir enseñando esto también estaba en una página letras mirar incluso esta maleta no sé si algún día voy de viaje palabras mirar la cantidad de recortes que he llegado a recortar mirar esto qué chulo me encanta se puede utilizar pues eso para para cualquier página página de nuestro diario me parece que son papeles muy muy chulos mirar qué bonita me encanta pues eso hay un montón podría estar toda la tarde enseñando recortes bueno deciros que yo no paro intento probar un montón de veces cositas a veces me salen mejor a veces me salen peor pero yo mirar tengo es esta tela que me regaló yolanda y lo tengo montado tengo unos cuantos ya hechos mirar este también está este hacía un montón de tiempo que quería probar a ver no sé si veis bien que quería probar cómo cómo hacerlo creo que me ha salido bastante bien voy a hacer los agujeros o igual lo cosa aquí directamente no lo sé no lo tengo muy claro todavía deciros que estoy empezando a encuadernar con telas con telas así súper rústicas auténticas y me está saliendo bastante bien no soy una perfecta no soy una no me salen perfectos no soy una profesional pero a mí me gusta cómo me quedan y como os he dicho siempre me sirven yo no tiro nada y lo dicho voy probando mirar ahora estoy con un álbum que le estoy haciendo a una amiga a ver que os saco todo esto de por aquí bueno la idea es eso que intentemos conseguir pues esos papeles de donde sean mirar he hecho este que me ha salido estoy súper contenta mirar no sé si podéis ver que cada vez se me da mejor la costura y mirar qué chulada estoy súper 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 agradecida y contenta de poquito a poco ir aprendiendo a encuadernar bien y me encanta este va este álbum va para mi amiga carol de aquí de gandía carol y dani y bueno ya le dije no tengo muchos papelitos lo que tengo me queda lo que me queda es de son trocitos vintage aquí tengo unas cositas que quiero hacer unas cosas y no quiero perderlas y bueno le he puesto algunas puntillas y bueno ella lo llenará de lo que sea utilizando pues recortes pues eso un álbum lo dicho utilicemos lo que tengamos intentemos lo intentemos lo una vez u otra las que hagan falta hasta conseguir lo que queremos y nada a disfrutar de todo de lo que conseguimos y a seguir creando mirar la mezcla de cositas cuando lo tenga todo hecho os enseñaré una fotito como os he dicho los que son nuevos pasados por mi instagram os lo volveré a dejar por aquí y ahí iré colgando un montón de cositas pues nada chicos y chicas un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chicas clásicas chicas ¡Suscríbete!